Fuimos hechos con un propósito, adorar a Dios. Adoremos con alto romo. Aquí estamos para acompañarles a través de estos videos que estamos haciendo para llevar una palabra de ánimo, una palabra de aliento y también a la vez de poder entrar al corazón de aquellos que quieren acercarse más a Dios en estos tiempos. Quiero hablar hoy día del tema ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Y es muy interesante porque muchos de nosotros nos hemos preguntado más de una vez ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? No solamente me lo he preguntado yo, sino que muchas personas se lo preguntan. ¿Por qué estoy aquí en esta tierra? Y como siempre les digo, es sumamente importante e imperativo que vamos al inventor de todo esto, al que nos diseñó, al que nos creó, a nuestro Dios. Vamos a ver qué es lo que Él dice en su palabra y quiero invitarlos para que en el día de hoy también abran su corazón y su espíritu a la palabra de Dios para que esta pueda ser de gran bendición a sus vidas y pueda edificarles. Vamos a ir a la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 1, verso 16. Dice la palabra porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Esto es muy importante ya que Dios tiene propósitos. Primero, primeramente, Él es el que hace todas las cosas con propósito. Todo lo hizo, aún la creación misma la vemos que tiene un propósito. Lo creado tiene un propósito. El sol, la luna, las estrellas, todo lo visible, todo lo que estamos viendo con nuestros ojos, gracias a Dios tiene un propósito, la naturaleza misma tiene un propósito, todo lo creado en las aguas del mar tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito porque así lo ha destinado tu Dios y mi Dios. Obviamente, cuando comenzamos a pensar en los propósitos, debemos darnos cuenta de que Dios nos ha diseñado primeramente a su imagen y su semejanza. Él nos colocó en esta tierra primeramente a su imagen y semejanza, nos creó a su imagen y a su semejanza. Obviamente, Dios piensa, Dios habla, Dios oye, Dios mira. Todo lo que nosotros podemos hacer, Dios lo puede hacer. Obviamente, Él lo sabe todo y Él está en todo lugar. Y Él tiene propósitos eternos con nosotros. No solamente en esta tierra, no solamente en lo que estamos viviendo ahora, sino que Dios tiene planes eternos para cada uno de nosotros. Y esto me llama la atención porque nuestro Dios no solamente quiere que ejerzamos nuestro propósito aquí en esta tierra, porque aún aquí en esta tierra sí hay propósitos que debemos cumplir. Y obviamente la palabra de Dios nos habla de esa sabiduría tan grande que el Señor tiene en todas las cosas que Él ha hecho y las que hace. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la gloria máxima de Dios es la sabiduría, la ciencia. Y nuestro Dios es un Dios que tiene planes y son planes buenos. Como decía la otra vez, planes de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Siempre Dios nos está hablando y nos habla de diferentes formas. Inclusive hoy día Dios te está hablando por este video. Y Dios quiere decirte que tú tienes propósitos, que tú no eres cualquier casualidad de la vida, que tú no naciste por nacer, sino que tienes un propósito que cumplir en esta tierra. Y primeramente, abriendo nuestro corazón a Él, nos vamos a dar cuenta de que Él tiene grandes propósitos para nosotros. Y el primero, obviamente, es que le conozcamos a Él, porque es importante que comencemos a conocerle, a conocer su corazón, a conocer quién es Él. Obviamente, ninguno de nosotros vamos a poder conocer totalmente a Dios. Pero sí podemos darnos cuenta de las características de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. No que tiene amor, sino que Dios es, su esencia misma es amor. Y obviamente, si nos acercamos a Él, vamos a poder entender ese amor hacia nosotros. Si nos comenzamos a conectar con Él, vamos a poder entender que Dios nos ama, y nos ama con un amor eterno. Y si Él nos ama, los propósitos de Él son buenos, son excelentes. Es por eso que debemos conocerle más. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2.7, dice, La sabiduría de Dios, proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. La Biblia también nos habla de que, obviamente, no somos un accidente. Dios, desde ya la eternidad, porque acuérdense que Dios es eterno, Él es el eterno. Dios tiene propósitos eternos contigo, y Él te diseñó con ese propósito. Desde el vientre de tu madre, Él tiene propósitos. Dios, Isaías 44.2, dice que Él te diseñó en el vientre de tu madre. Te dice, yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Qué tremendo es nuestro Dios, que aún antes de que naciéramos, ya Dios nos estaba guardando, nos estaba cuidando. Cómo Dios nos va a querer guardarte en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Porque estos son tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios, los tiempos del fin. Por eso es que estamos hablando de estos temas, porque estamos viviendo tiempos finales. Y necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Efesios 1.4, nos habla la palabra y nos dice, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros, y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Esto es muy importante, porque lo que Él quiere es que nosotros le tomemos atención. Y Dios nos está hablando de diferentes formas. Dios nos habla cada mañana cuando despertamos y cuando comenzamos a mirar al cielo y comenzamos a respirar aún, este aire que respiramos, que Él está brindando. Porque el que brinda el aire es Él. El que brinda la vida es Él. El que nos brinda un día soleado es Él. Aún un día nublado es Él. El que nos muestra la lluvia, el que nos muestra la nieve. El que nos muestra un día hermoso para poder contemplar la naturaleza y poder contemplar lo creado en nuestro Dios. O sea, Dios nos habla y nos dice, todo esto lo he creado para ti. Lo he creado con amor para ti. Es por eso que aún mirando las estrellas en la noche, mirando la luna, mirando lo hermoso que Dios ha creado, podemos darnos cuenta de que Él nos ama. Por eso que me gusta mucho una canción que la canta Jesús Adrián Romero, dice, me dice que me ama. Me dice que me ama y cada vez Dios nos dice que nos ama. Y nos dice que nos ama en diferentes formas, solamente que a veces estamos tan alejados de Él que no nos damos cuenta de que Él nos está hablando. Por eso que es importante que reconozcamos que Él quiere guiarnos al propósito de Él. Y el primer propósito es que le adoremos, es que le reconozcamos como nuestro creador. La palabra de Dios dice en Isaías 28, verso 3, dice, Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos en Él, Él va a comenzar también a guardar nuestra alma y a guardar nuestro corazón en perfecta paz. Qué importante es que tengamos paz en estos tiempos, porque la paz se ha perdido. Hemos estado hablando de la ansiedad, hemos estado hablando de la depresión. Son temas muy relevantes en estos tiempos, son tiempos donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde hay temor en muchas vidas. Recordémonos que desde hace un tiempo atrás, desde el 2011 hacia adelante, el temor comenzó a abordar los corazones de muchas personas. Con el 911, mucha gente aquí en los Estados Unidos vivía atemorizada. Ya prácticamente todo el mundo desconfiaba de todos. Y aún en estos tiempos es lo mismo. Estamos viviendo tiempos de temores, estamos viviendo tiempos donde nadie cree en nada ni en nadie. Pero eso es cumplimiento de la palabra del Señor. Tiempos donde la fe de muchos decaerá, donde muchos negarán a Jesucristo. Porque estamos viviendo tiempos donde el espíritu del anticristo se está moviendo. Y ese es un tema también que vamos a estar hablando pronto. Son tiempos donde muchos, dice, desfallecerán. Su corazón desfallecerá por causa de la maldad del mundo. Por eso que debemos entender que el Señor lo único que quiere es darnos paz en estos tiempos de dificultad. Y es por eso que abrimos este canal para poder llevar el mensaje. Un mensaje de sanidad. Un mensaje de liberación. Un mensaje de paz y de amor de parte de Dios. La medicina que el hombre necesita en estos tiempos donde mucha gente está viviendo en un caos de temor. Isaías 26.3 entonces dice al de propósito firme, guardarás en perfecta paz porque en ti confía. El que entiende su propósito primeramente, entiende que fue creado por Dios. Que no es una casualidad, que no es algo insignificante en este tiempo porque lo que el sistema quiere hacer es que tú te sientas insignificante, que te sientas menos. Por eso existe el bullying. La gente ahora desde niño, el enemigo comienza a usar a otros para empobrecer, empequeñecer la vida de muchos. Y por eso muchos, muchos toman decisiones. Muchos jóvenes están quitando la vida porque ya creen que no sirven, que no valen. Por eso quiero decirte en el día de hoy que lo más importante es conocer el propósito de Dios, es conocer el propósito de tu creador, es conocer el propósito de aquel que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Esto es muy importante, que sepamos que en él vamos a poder tener seguridad, que en él vamos a poder tener paz, porque qué hermoso es poder tener la paz de Dios en nuestro corazón. Si tú no tienes de esa paz, pídesela al Señor, búscale en estos tiempos, busca de él y que él te muestre sus propósitos. Los propósitos de Dios son muy hermosos y son eternos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6.24 Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hablando sobre este tema, esto es muy importante, porque muchos están buscando el éxito, la fama, están buscando engrosar su corazón para enaltecer el ego. El ego es lo que dañó el plan de Dios en un comienzo, porque Dios, el deseo de Dios era que nosotros nos mantuviéramos adorándole y bendiciéndole a él. Pero sabemos que hay un padre que es el padre de la mentira, que domina este mundo, que tiene esa influencia para influenciar a muchos en el egocentrismo, en el pensar en el yo solamente y no en el otro. Porque Dios nos revela con Jesucristo el propósito. Jesús dijo, le dijo a un joven rico, le dijo que si él sabía los mandamientos y este joven le dijo, si maestro yo sé los mandamientos y le comenzó a dar todos los mandamientos. Si uno de los grandes mandamientos es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor le dijo, una cosa te falta. Y este joven rico lo quedó mirando. Le dijo, ¿qué es lo que me falta? Le dijo, ve y reparte toda tu riqueza a los pobres. Y ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que este joven rico se fue triste porque pensó que Jesús lo iba a dejar pobre. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios nuestra vida, nunca saldrás pobre. Siempre Dios te dará más de lo que tú piensas. Y una de las cosas que me llama la atención, que Jesús nos dice dos cosas. Nos enseña dos mandamientos sumamente importantes que revelan todo, 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 todo el propósito de él. La Biblia dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que en estos tiempos mucha gente no se está amando. Mucha gente se está autodestruyendo a través de tantas cosas, a través del mismo ego. Porque el ego a mucha gente lo destruye. Destruye familias, destruye vidas. Mucha gente que quiere ser más que otros, viven amargados y tristes. Viven en depresión. Viven atados a ese ego que los encierra. Mucha gente no sabe que Dios no atiende a aquel que tiene el ego. La palabra de Dios dice que Dios atiende al humilde. Aquel que ha sabido entregar sus cargas a su Creador, a su Dios. Y este es un tiempo de entregarle las cargas a Dios. Este es un tiempo de entregar tu vida al Señor. Este es un tiempo de echar fuera el egocentrismo. De echar fuera eso que está queriendo destruir tu vida. Queriendo destruir tu familia. Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 10, 12. Dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Obviamente esto algún día llegará. Porque todos nosotros algún día partiremos de esta tierra. Y nuestro Creador nos pedirá cuenta de lo que nosotros hicimos en esta tierra. ¿Pensamos solamente en nosotros y no pensamos en nuestro prójimo? Ese es el grave error que se está cometiendo en estos tiempos. Muchos juzgando a su prójimo. Muchos juzgando y apuntando a otros. Muchos juzgando a la religión. Muchos juzgando a ser personas que solamente buscan el satisfacerse ellos mismos. Dios nos creó con propósito. Y el propósito más grande es que nosotros podamos ser de bendición a otros. El propósito más grande es que tú puedas ser de bendición. Primeramente a los que están al lado tuyo. Y segundo que puedas ser de bendición a muchas vidas que están allá afuera. Esperando una buena noticia. Y qué mejor buena noticia es que el Señor vino a esta tierra y vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a rescatarte a ti y a mí. Y vino a traernos buenas de salvación. Buenas esperanzas. Buenos propósitos. Propósitos eternos. Que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. No importando la raza, el color de la piel. No importando de qué país eres. No importando de qué raza eres. Dios tiene propósitos con todos nosotros. Dice la palabra de Dios. Que los cielos y la tierra pasarán. Mas su palabra nunca pasará. Este es el tiempo de afirmarse a la palabra de Dios. Porque si los cielos y la tierra pasarán. Lo único que permanecerá será su palabra, sus promesas. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea que Dios sí quiere cumplir sus promesas en tu vida. Agárrate de la palabra. Porque aún pasando muchas circunstancias, el mundo mismo. Y pasando tantas cosas. Quiero decirte que Dios no te dejará huérfano. Dios no te dejará solo. Ni te dejará sola. Dios te tomará. Y te pondrá. En el lugar que Él quiere. Y el lugar que Él quiere. Es un lugar bueno. Es un lugar estable. Es un lugar que... Donde estarás tú. Confiado. Y estarás en paz. Dios quiere darte eso en el día de hoy. Y es por eso que te invito. A que compartas este programa. A que compartas este video con otros. Porque muchas personas no saben que tienen un propósito divino. Porque muchos quieren ocultar esto. Y muchos están hablando de muchas cosas. Pero este es el mensaje. De estos tiempos. Para esta hora. Para este momento que estamos viviendo en la humanidad. Comparte esta palabra con otros. Comparte este video con otros. Y... Sé que Dios te bendecirá. Muchas gracias por esta sintonía. Y espero verte en otro próximo video. Donde estaremos conversando mucho más. Sobre todos estos temas. Y espero ser de compañía para ti también. Y te envío un abrazo grande. Y recuerda que Cristo te ama. Un abrazo fuerte. Muchas bendiciones. Y espero que abras tu corazón al Señor. Muchas bendiciones para todos. Será hasta la próxima edición. Y recuerda de... Compartir este video con otros. Seamos... Hombres y mujeres de propósito. Que no solamente pensemos en nosotros. Sino que pensemos... En aquellos que necesitan... Una palabra de Dios. Muchas bendiciones. Fuimos hechos con un propósito. Adorar a Dios. Adoremos. Adoremos. Con alto romo.